Y bueno, mira, este momento en que las mujeres vamos ganando, vamos conquistando espacios, incluso ahora llega al hip hop, al rap, a las mujeres, a las chicas jóvenes que quieren rapear. Así que te voy a contar de esta que es la primera competencia en nuestro país y en el mundo, exclusivamente femenina, por eso se llama Triple F. Y está muy bueno por contar este espacio que van ganando las chicas, también para conocer qué hacen nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, entender la cultura joven, que siempre está bueno. Claro, obvio. No quedarse desactualizado. Y después, porque esto ocurre nada más ni nada menos que en el Centro Cultural Recoleta, que ha sido durante tantas décadas el sinónimo, el símbolo de la vanguardia, de los emergentes, de lo que pasa en la cultura joven. Bueno, hoy, legitimando lo que le pasa a nuestros jóvenes, ocurre este Triple F, la primera liga de freestyle para mujeres. ¿La escuchamos? Dale. No todos querían pasar vergüenza en la diferencia. Sí, no te agarro el todo y te lo dije 20 veces, solo se detona. A mí no me interesa, siempre represento mi zona. No, no cambia a nadie, pero vos tenés en cuenta que darle confianza a cualquiera no significa ser buena persona. Vimos que, bueno, hay varias expresiones culturales que estaban teniendo mucho lugar en la calle, en plazas, en espacios abiertos, la cultura hip-hop, el rap, el breaking, y buscamos acondicionar algunos de los espacios del centro para que puedan hacerlo acá. Hoy también tenemos parlantes disponibles para los chicos para que también puedan practicar. Chicos y no tan chicos también, porque digo, no, no es que son solo chicos. Y por eso digo, estamos abiertos a todos y un poco se trata de fomentar que se apropien del lugar. ¿Sabés qué pasa? Que yo ahora te cambio el mambo, entonces si te frustraste te podés ir retirando. ¿Sabés dónde está la puerta esa de salida? Y sabés que soy yo acá la que te motiva. Última. No me da la puerta ni de salida, una mano arriba, ¿por qué se va esta piba? Viene ahí bracita toda la iniciativa, pero NN va a representar hasta tu placita. ¡Emba! Triple F es la primer liga profesional femenina que se hace acá en Argentina. Es básicamente una liga de freestylers mujeres, la cual se van a enfrentar en un torneo que va sumando puntos. Es como liga FMS, se podría decir una liga FMS. Es un espacio para que las viudas puedan tener las herramientas que no tuvieron, que tengan la contención que no nos dan y que puedan ellas marcar su límite si quieren tener uno. Nosotros le damos el enfoque que es como mostrar que las minas podemos rapear. Es el primer momento donde la mujer es la protagonista del rap y está generando rap. Y mostrar que somos capaces de hacerlo. Ese es el punto. Vamos como rompiendo los límites que dicen que por ahí la mujer no rima o no puede hacer tal cosa. Y creo que la liga muestra eso, que hay mujeres que rapean en serio. Que nos podemos desarrollar ya en escritas o en freestyle. Y adaptarnos a los formatos también. ¿De qué se habla en el rap cantado por mujeres? De todo, de cualquier cosa. Yo creo que el freestyle es lo que te pasa adentro. Es lo que sentís en el momento. Es lo más profundo que podés sacar de una manera artístico-musical, digamos. A partir de 2016 se generó el boom de que la gente empezó a conocer el rap. Y hoy en día vas a cualquier plaza, en cualquier parte del país y te vas a cruzar una compa. Y eso está bueno. En Argentina pase. Esto se va a hacer una vez por mes en el Recoleta. La próxima fecha es el 7 de julio. Que no es necesario que vengan tampoco solo ese día. Si les gusta el breaking, si les gusta cualquier cosa, acérquense al centro cultural. Porque realmente tiene una oferta que no tienen todos los centros culturales. Y para nuestro ambiente, que es muy underground, es un espacio de legitimación muy importante para lo que nos está pasando. Y esto es un acompañamiento hiperimportante para que las pibas estén donde quieran estar. Hago lo que puedo, vuelvo en la secuencia. Pierdo yo el tiempo, lo hago por inercia. Tengo la sustancia, mi verso con elegancia. Muestra su barquia, freestyle en la secuencia.